¡Por ella! 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 Lo que sufrí Ay, para sufrir y llorar Ay, para sufrir y llorar Tropecer de nuevo y otra vez Ay, para sufrir y enamor Cómo duele ahora por vivir Ay, para sufrir y llorar Ay, qué dolor Ahora Todos a bailar, a gozar Con este pasito Güey, güey, güey para allá Poco a poco yo te quedé queriendo Poco a poco yo me enamoré de ti Sin pensar que al final lloraría Ciego y llor, como tu cariño Olvide lo que sufrí Poco a poco yo te enamoré Ay, para sufrir y llorar Ay, para sufrir y llorar Paio, mi ilusión Tropecer de nuevo y otra vez Paio, mi amor Cómo duele ahora por vivir Paio, mi ilusión Ay, qué dolor Nunca dejes Que nadie te deshumve Que los dicen Por ella, por ella, por la cosecha Por favor, yo mi amor, para sufrir y llorar Por favor, yo mi lusión, tropecé de nuevo y otra vez Por favor, yo mi amor, como duele ahora olvidar Por favor, yo mi lusión, ay Y todos, a sacar su cerveza Con ese movimiento Estudios Villalba Positivo y original Música 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 Música